Yo quería que lloraras, para darme cuenta que en serio me amabas Te sintieras sola y también me extrañaras Más allá, solo pido a Dios, seguir cuidando de ti Y se murió el amor Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir, suavecito más despacio Como han pasado los años, pero se mueven Me nombra el escuchador, también deben de saber Que a todas las nazallas que este hombre ha logrado Tengo que ofrecer toda la NASA Y llegar a este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro, deje que tomo dos Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos Ella que se me pase, que por ti pase Cásate conmigo, cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre te hace mi mente Buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Dijo baje los regalos para mi señora madre Maten un par de becerros porque quiero festejarme Madre donde está mi viejo que lo quiero saludar Dijo allá por los caballos Me dijeron que yo te siento tan de confiar Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila en la madrugada Haciendo la piel Haciendo la piel Haciendo la piel En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que... Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y rama Y me informa Que tanto demoras Te llevo más mirando hace horas Tenerla que mi mente controla Y a quien hacértela Tú, 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 tú Dime pa' qué tanto Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor De la nada llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos a vernos Y entre beso y beso Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro Tienes como un loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Y entre beso y beso y beso Yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Como no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito No me veo con Quiero así me dices Por favor Yo agotro así me dices Por favor Por favor De la forma que lo dices Palmas al azar Fue el consentido del güero Alegre de más Siempre lo veía sonriendo Su modón Y fumando malboro rojón Siempre Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo mujer Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Oh, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Quisiera olvidarte pero es imposible Ya no soy el mismo al mirarme al espejo Ahora una botella Es lo que ahoga el amor Por ella La estoy buscando Ya quiero verla Estoy perdido Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Y me ha dejado una A mí me gusta Cuando baja Cuando baja downtown Le pido que se quede Estoy enviciado Me dice, baby Suelo interesado Si quieres Ven y quédate otro round Quisiera Arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Corazón de papel Si quieras Si quieras Que es lo que siento Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El porqué hoy pa' ti soy nada Sus labios Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Con sus amigas de rumba Salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy te arreo Y de repente recuerdo lo viejo Que el mundo pegó la disco y lo teo Mírala bien ¿Quién pega? Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Que siente el mismo Ya yo no seré Que está cómodo ya yo vendiré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah Te la mola a ti Y te paso a casa de mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Que la besé Que la besé Me manda razones Y cuando amanece La viene encendida La tengo en la mira Fiera de noche Una santa de día Baby El ritmo se veña de tu pie Cuando estás en mi habitación Lo que estás haciendo Te llamo Pero me estoy ocupado Tu mero Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella Estoy loco por tenerte Cómo lo iba a saber Que te vería otra vez Ve que se va a regresar a mí El código secreto, baby No importa el que dirás Como tal para cuando Así lo quiso el destino, mami Lo que te estás haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pila de cuarto pa' todos estos cabrones Se les fiero Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Estas mayores Estas que llamas señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mí Que se yo Suscríbete All the way Shots Ac robot Más